Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, los virus. En biología, un virus es un agente infeccioso microscópico a celular que solo puede reproducirse dentro de las células de otros organismos. Los virus están constituidos por genes que contienen ácidos nucleicos que forman moléculas largas de ADN o ARN, rodeadas de proteína. Al infectar una célula, estos genes obligan a la célula anfitriona a sintetizar los nucleótidos y otras biomoléculas del virus para poder llegar a formar nuevos virus. El estudio de los virus es una rama de la microbiología que recibe el nombre de virología. Los virus infectan a todo tipo de organismos, desde animales, hongos, plantas, protistas, hasta bacterias y arqueas. También infectan otros virus. Estas especies reciben el nombre de virófagos. Los virus en su gran mayoría son demasiado pequeños para poder ser observados con la ayuda de un microscopio óptico, por lo que se dice que son submicroscópicos. Sin embargo, existen excepciones entre los virus nucleocitoplasmáticos de ADN de gran tamaño o girus, tales como el megavirus chilensis, que sí se pueden apreciar mediante microscopía óptica. El primer virus conocido, el virus de mosaico del tabaco, fue descubierto por Martinus Bechenrich en 1899. Actualmente se han descrito más de 5.000 y algunos autores opinan que podrían existir millones de tipos diferentes. Los virus se hallan en casi todos los ecosistemas de la Tierra. Son la entidad biológica más abundante. También son los más diminutos. La mayoría unas 100 veces más pequeños que las bacterias. Miden aproximadamente unos 10 nanómetros. Esto significa que habría que poner aproximadamente 100.000 virus en fila para cubrir un milímetro. A diferencia de los priones y viroides, que están formados sólo por una proteína y por una cadena de ARN, respectivamente, los virus están compuestos de dos o tres partes. Su material genético, que porta la información hereditaria y puede ser ADN o ARN. Una cubierta proteica que protege estos genes, llamada cápside, y en algunos una bicapa lipídica, es decir, de grasa, que los rodea cuando se encuentran fuera de la célula, denominada envoltura vírica. Los virus varían en su forma. Algunos son poliedros casi perfectos. El VIH, por ejemplo, es un icosaedro. Otros son helicoides o estructuras más complejas. Los virus se diseminan de muchas maneras diferentes y cada tipo de virus tiene una forma de transmitirse. Llamamos vectores de transmisión a los organismos vivos que los transportan de una persona a otra o de un animal a una persona o viceversa. Los virus que afectan a los vegetales se propagan frecuentemente por insectos que se alimentan de savia, como los áfidos, mientras que los que afectan a animales suelen propagarse por medio de insectos hematófagos, que son los que chupan la sangre. Existen otros tipos que no precisan de vectores. El virus de la gripe, conocido como orto-mixovirus, y el del resfriado común, que son llamados rinovirus y coronavirus, se propagan por el aire a través de los estornudos y la tos. Los norovirus son transmitidos por la vía fecal y oral, o por contacto con manos, alimentos y agua contaminados. Los rotavirus se dispersan a menudo por contacto directo con niños infectados. El VIH es uno de los muchos virus que se transmiten por contacto sexual o por exposición a sangre infectada. No todos los virus provocan enfermedades. Muchos se reproducen sin causar ningún daño al organismo infectado, pero algunos como el VIH pueden producir infecciones permanentes o crónicas cuando el virus continúa multiplicándose en el cuerpo, evadiendo los mecanismos de defensa del huésped. En los animales, en cambio, es frecuente que las infecciones víricas den lugar a una respuesta inmunitaria que confiere a una inmunidad permanente a la infección. Eso es lo que se pretende y se suele lograr con las vacunas. Con ellas se puede llegar a erradicar una enfermedad, como ha ocurrido con la viruela. Los microorganismos, como las bacterias, también tienen defensas contra las infecciones víricas, conocidas como sistemas de restricción y modificación. Los antibióticos no tienen efectos sobre los virus, pero se han desarrollado medicamentos antivirales para tratar algunas infecciones. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto.